Y ahora continuamos con más en este Demo Show y damos la bienvenida a nuestros amigos de Bayer que nos mandaron un video especial para todos ustedes. El lugar más preciado para cualquier madre es su hogar. Es ahí donde nuestros hijos y seres queridos viven seguros. Bueno, al menos eso creemos. A veces hay visitas no deseadas. Debajo del bote de basura. O en el baño. O marchando en fila india hacia la comida de tu mascota. O peor aún, encontrar roedores en la alacena, el cuarto de servicio o husmeando en el refrigerador. Uy, esos momentos son realmente repugnantes y chocantes. Tanto como puede llegar a ser el no encontrar una solución que realmente las controle y que tenga un alto margen de seguridad. Pero tengo un tip que sí funciona. Yo protejo mi hogar de las plagas con la línea doméstica de Bayer. Para infestaciones grandes de cucarachas, aplico una gota de MaxForce por cada metro cuadrado. Y su efecto dominó, elimina a las demás. Solo basta que una la consuma. Con una sola gota de sebo extermina cucarachas en puntos estratégicos, noto los resultados desde el primer día y durante las 12 semanas siguientes. Para las hormigas, aplico el sebo extermina hormigas. Ellas se llevan el insecticida hasta su nido, transmitiendo el efecto incluso a la hormiga reina, eliminando la colonia. Y en caso de roedores, coloco racumín super en zonas activas. Su eficacia resiste altas temperaturas, controlando el problema entre 3 y 6 días para asegurar que la rata madre le lleve el alimento a las crías. Los productos de Bayer no tienen olor, no son corrosivos y lo más importante, tienen un alto margen de seguridad. Con Bayer no estamos solas. Con una sola aplicación, nosotras controlamos la plaga. Bayer, el mejor aliado contra cualquier plaga. Así es, y aquí como lo pueden ver, Bayer Max Force, insecticida para cucarachas en gel, con una presentación de una jeringa de 30 gramos. Max Force, libérate de las cucarachas, mantén protegido tu hogar de esos invitados que no son deseados. Con Max Force solo aplicas una gota de gel que tiene un efecto prolongado hasta por 4 meses. Su efecto dominó, acaba con las cucarachas. No es tóxico, no huele, no mancha. Compra protección, compra Max Force, compra Bayer.